Este domingo, en esta semana, la represión del régimen Ortega Murillo se convierte en la peor crisis de derechos humanos en la historia del país. Y ahí es donde me agarraron. Poco después, lo llevaron a otro lugar y lo torturaron por ocho días. Me quitaron mi dignidad, mi humanidad, pero mi corazón está más fuerte que antes. Nos han venido bloqueando, no nos dan ninguna información. Hasta el momento no sabemos, desconocemos del paradero de Medardo Mairena y Pedro Men. Una entrevista con Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID. ¿Cómo se vivió el ataque a la Iglesia Divina Misericordia? Morir a un joven con un balazo en la cabeza, con la masa encefálica expuesta, un dolor muy grande, la verdad. No tiene temor de Dios las personas que hicieron esto. El virulento discurso de Daniel Ortega en contra de la Conferencia Episcopal. Y están llamando a exorcizarnos, que exorcicen a los demonios que tienen ahí a los niños. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las ocho de la noche por Canal 12.